hola vamos a ver si no me encuentro ninguna sorpresa aquí hay bastante, la verdad es que para no llover fijaros que vegetación hay, para no llover hostia, al río está el pobre hay agua, porque por abajo más para abajo hay o sea que aquí tenía que haber, pero que hay poquita está justillo el pobre está ya cada vez más justo aquí lo tenemos estamos ya, por ahí hay otro poco ahí hay otro poco y aquí que se juntan aquí y bueno es lo que tenemos aquí dejé yo la tortuga aquella que me encontré acuática en medio del camino que era grande, la dejé aquí no sé, pues se supone que vivirá todavía se supone que todavía estará por alguna zona vete a saber por dónde bueno pues nada, entreno 8 kilómetros a 5.06 hoy vamos a un ritmo apretandete un ritmo un poco ligerito, vivo que me encuentro más o menos bien del estómago que acordáis que el otro día fue bastante... no me dejaba correr me dolía la barriga y no podía y hoy vamos bastante bien razonablemente, no vamos perfecto porque es por la tarde por la tarde no se va perfecto pero bueno por eso chocas a ver si... qué más dato me daba los 40 minutos, ¿no? 40-46 bueno, pues eso es lo que estamos sacando ahora ¿vale? unos cuantos positivos no muchos, poquitos me queda nada haré... no sé si haré hasta el 9 o haré hasta el 10 hasta el 9 o hasta el 10K me doy la vuelta y depende si hago hasta el 9 pues con la idea de hacer alguna cuesta alguna serie de cuestas luego cuando llegue por ahí por la zona del 16 más o menos haré algunas cuestas y si veo que no voy a hacer cuestas que eso va... como me dé depende de como me dé ahora en el último momento pues si ahora me da por... por no hacer cuestas pues entonces alargar un poquito más para sacar el 20K más o menos para sacar por lo menos 20K y ya está 20K pisteros sencillos ¿vale? con bamba de asfalto de hecho bamba de asfalto con las... con las EVOS estas tienen 300 kilómetros otras tienen 400 y algo que todavía están... todavía hay que gastarlas de 400 pero... pero bueno me las cambié porque ya empezaba a subir de distancia me iba 30 o 30 y algo y digo vale con 400 y pico para hacer 30 y pico kilómetros digo... voy a... entonces cambié a estas y me he quedado con estas pero tengo que volver a las otras cuando... vea que está bueno está en 300 ya digo cuando... están al final los dos pares en 400 bueno será indiferente ya ¿no? pero... pues mi idea hombre está... se está estancando un poco el agua ya ¿eh? hostia aquí había peces pero... debería haberlos pero... estarán justillos ya ¿eh? debería haberlos ¿eh? pero... está el agua ya el oxígeno va bajando mal asunto mal asunto ¿eh? a ver si llueve porque... la gentuza esta de... no voy a decir tacos a ver si... a ver si acaban con... con convencer a la gente lo del cambio para luego cuando metan ahora los... los cierres ¿vale? a ver empezarán a... ahora están esperando simplemente a justificar bien lo del cambio con la temperatura sobre todo que no lleva para empezar restricciones de agua y para... para empezar a hacer cambios de etiqueta de coche cambios de etiqueta de coche para que... ya en Barcelona no se va a poder entrar con mi coche mismo que tiene etiqueta pero ambiental pero... ya no se podrá entrar ni en Barcelona ni en ciertos sitios que hasta ahora se podía con etiquetas sin etiquetas no pero con etiquetas sí pues eso... ahí está todo el rollo ahí está todo el truco el truco del almendruco es ese convencernos para poder justificar ahora lo que viene que no va a ser nada bueno para nadie y es lo que tenemos es la gentusa que tenemos en el campo todo seco esto se ha quedado ya aquí había maíz no sé si lo cortaron yo diría que lo cortaron yo diría que lo cortaron es que ahora no me acuerdo pues yo diría que lo cortaron y esto es que ha nacido nuevo de lo que ha caído de las panochas entiendo de las panochas que cortaron entiendo pero bueno pues nada el sol se pone ahí eso significa que nada queda en unos 20 minutos más o menos estaremos entre dos luces 20 minutos entre dos luces con el sol ahí poniéndose y media hora de noche más o menos media hora de noche ¿vale? así que venga vamos a seguir a ver qué a ver qué pasa con el entreno bueno estamos en la parte de las cuestas cementerio 19 minutos no 19 kilómetros 19 minutos sería imposible 5-14 de media vale una hora 40 vale 257 positivos aproximadamente unos 257 ¿vale? paramos esto y bien bien sensaciones buenas como os decía hoy va bien de estómago cada vez mejor de estómago voy bien 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 puedo ir tomando el membrillo la isotónica en fin todo me apetece va bien ¿vale? la energía va muy bien muy bien me ha permitido hacer el entreno más o menos rodando ligero rodando vivo digamos vivo no vamos a decir fuerte porque fuerte tampoco sería porque aparte que hay distancia y la distancia no te permite tampoco ir muy fuerte llevamos una hora 40 que decíamos una hora 40 una hora 40 no puede ir fuerte tampoco ¿vale? solo en caso de competición que lo das todo ahí a reventar ¿no? bueno hemos hecho tres subidas tres subidas que son 115 positivos las tres subidas extras y llevo eso 255 ¿vale? y bueno antes de empezar las tres subidas ahora voy a 514 y antes de empezar las tres subidas iba a 505 es decir hemos hecho 17 kilómetros y unos 145 positivos aproximadamente 17 145 a 505 hay un ritmo vivo vivo no vamos a decir a muerte pero vivo hemos empezado las tres subidas las hemos hecho las tres hemos perdido nueve segundos en total es decir tres segundos por cada subida que está razonable tres segundos de media ¿vale? y bien, bien ahora me quedan unos 80 y unos 25 más o algo así 105 positivos 255 pues tienen que salir 300 350 350 360 por ahí andaremos positivos bien así que 514 entre ahora que bajo recupero un poco de media luego pillo la subida fuerte que ahí pierdo otra vez y luego bueno ahí voy vamos a ir un ritmo vivo no vamos a decir a muerte vamos a ir un ritmo vivo conservador digamos que no sea sufrir mucho porque si sufre mucho tampoco luego te queda muy mal sabor de boca para otro día entonces llevo una pastilla de cafeína me la he tomado el 16 porque digo si le meto cuestas digo métete una pastilla de cafeína porque acumulamos la media maratón esta con las cuestas ya se hace durete ¿vale? así que una pastilla de cafeína que ya se me habrá acabado porque del 16 al 19 y pico con cuestas prácticamente la tengo acabada pero bueno ahora ya por inercia me subo los 100 y pico totales en dos o tres subidas repartidos y ya está ¿vale? así que bien buenas sensaciones miércoles ¿vale? venga luego si puedo no sé si vale la pena grabo algo de digamos de nivel ¿vale? ahí en mi excel de programación de entreno que tengo para los corredores y ahí metemos el nivel a ver si sigo con el nivel de siempre los 4,31 ¿vale? que eso daba un ritmo tanto de maratón y en media maratón equivalentes bueno pues lo repaso si puedo lo repaso luego más tarde ya a las 11 de la noche o algo así a ver si sigo los 4,31 de media o lo he mejorado o lo he mejorado ¿vale? ahí ¿vale? bueno pues venga nos vamos vamos para adelante llevo tres membrillos si no me equivoco cuatro me he traído cinco me queda uno me queda uno llevo cuatro cuatro membrillos está bien cuatro membrillos de agua llevo un vaso y medio porque me traigo 320 más o menos 320 ml que es un vaso y medio y 20 ml más o sea vaso y medio ¿vale? y me queda una un poquillo que serán los 30 ml me quedan ¿vale? lo justo para meter ahí la subida final y ya está ¿vale? así que eso ha sido todo amigos venga nos vamos a proseguir bueno vamos con el final 23 kilómetros 5 metros o 50 metros 5,16 de ritmo dos horas dos horas un minuto y medio ¿vale? eso de positivos voy a hacerle ya el guardar positivo 245 positivos ¿vale? te lo pongo aquí 245 positivos ¿vale? bien he procurado en la última que bueno por ahí empieza bajada he procurado no pasar de 4 y algo 4,20 4,25 me he ido regulando para no tirar de más y que la sensación de este entreno no pase a ser fuerte ¿me entendéis? que este entreno que no lo estamos digamos ¿cómo te diríamos? es un aquí es un entreno de trabajar pero no es un entreno de reventar ¿vale? ¿qué querés? no es un entreno de reventar entonces he procurado cuando he hecho las cuestas lo máximo que he bajado de rápido creo que es 4 lo veis mirad en el ordenador lo máximo es 4 que me he embalado no me he embalado más de eso y aquí he procurado aquí en otros tramos 4,20 por ahí he intentado no hacerlo a nivel fuerte para que cuando sacamos el nivel y de hecho que digamos este entreno sea de un trabajo medio fuerte ¿vale? normal fuerte o vivo como queráis llamarle pero no sea un entreno de fuerte ¿vale? no queremos desgastar en demasía ¿vale? así que he intentado regularme así que sea vivo fuertecillo pero sin ser a lo que das ¿vale? sin ser a lo que das y ya está vamos a ver cómo sale bien 5,16 si no me equivoco ha salido 5,16 ahí está 5,16 de media que está bien está bien está bien hemos sacado a 5,05 el kilómetro 17 y luego le hemos medido las cuestas y todo y eso nos ha perdido 11 segundos 11 segundos en hacer desde el 17 al 23 con más desnivel o sea que bien, bien no hemos penalizado no hemos penalizado por distancia que es lo importante que a mí yo no penalizo por distancia prácticamente nada muy poco quiero decir yo tú me pones 28 kilómetros y te saco mejor media que con 22 o con 23 porque no penalizo por distancia porque la tengo muy asumida la distancia como no soy un corredor tan poco rápido relativamente vale yo en 28 casi me da más tiempo de sacarte una media mejor que en 23 vale porque en 23 a lo mejor tiene un desnivel tal y en 28 el desnivel está más repartido y tal y consigue un poquito más de velocidad de crucero vale así que ya está luego lo analizaremos bien en el ordenador ahí del Strava y ahí compararemos y compararemos con el nivel que yo tenía hace 6 años que vais a flipar te da 6 años ahora todo lo que perdió perdió 5 segundos por año más o menos 5 segundos de media por kilómetro por año 5 no 1 5 se dice pronto vale pues venga proseguimos esto ha sido todo miércoles venga luego análisis bueno vamos a completar ya los vídeos vamos a poner un poquillo más aquí ahí que tenga un poco más de luz yo creo que suficiente pues nada son las 12 y 41 minutos de la noche fantástico vale y ahora ya tenemos hueco para grabar vale pues os habré puesto habréis visto dos o tres vídeos dos o tres cortes de vídeo en grabación de móvil vale que es lo que llevo corriendo no me llevo la cámara así ya voy así a correr un poco a distancia que no tengo el coche al lado y bueno pues lo que ha dado hoy ha sido eso un treno 23 con 05 kilómetros 23 kilómetros 345 positivos le hemos metido tres series de cuesta en la parte final ya habréis visto un poco la explicación y bueno el ritmo al final ha salido a 5.16 ya habréis visto también la explicación no está mal hemos apretado un poco más que el entreno parecido digamos que se hizo similar a este que eran cuatro subidas del cementerio y en este caso hoy he subido solo tres veces al cementerio salió 10 positivos menos también varía depende de donde me dé la vuelta de la ruta normal allí por la montaña y bueno eso no ha estado mal un ritmo normal fuerte ¿vale? como ya he comentado un ritmo ya vivo y no a máximo pero vivito calculo que aproximadamente se podría sacar voy a ponerlo para que lo veas calculo que aproximadamente estos 5.16 a un ritmo digamos este ¿vale? equivalente bueno me salen 5.17 habría que cuadrarlo exactamente a 82 y pico bueno variarle algún dato pero bueno más o menos saldría algo parecido a esto ¿vale? 23.345 5.17 son 5.16 y me sale un nivel como comentaba en el vídeo anterior la parte anterior pues de 4.31 igual que igual ¿vale? es verdad que si le pongo a lo mejor 4 yo que sé 4.30 pues a lo mejor ¿ves? ya 5.16 bueno habría ganado un segundillo un segundillo habría ganado si lo pongo a lo que me ha salido real nada ¿vale? 2 horas 1 minuto 24 sí que es verdad que tiempo muerto en grabar y algún baño y aquí 2 horas 1.26 que cuadra 5.16 bueno entonces bueno razonablemente habría ganado un segundo de nivel segundo más rápido ¿no? de nivel así un poco medido pero bueno relativamente pero bueno no vamos peor que eso es importante he tenido además unos días que como he hecho poco volumen y poco entreno de pesas pues me engordo me engordo así que ahora a ver si bajo un poquito y bueno ahora estoy en 60 y ahora recién ya comido con agua con zumo que lo he tomado antes hace ya 2 horas ¿no? el zumo cuando he vuelto a entrenar pero bueno que con líquidos y tal y la comida bueno casi una ensalada pues bueno estamos en 65,9 65,9 y a un 7,3 de grasa que esto de todas maneras mañana se recupera un poquito más sube un poquillo más la grasa se vuelve a nivelar y bueno es lo que tenemos ahora mismo o sea que limpio podemos pesar unos 65 kilos más o menos por ahí ¿vale? este entreno me ha ido bien porque a ver poner las calorías 1585 calorías ¿ves? entonces esto parece una tontería pero hacer 1585 calorías gastarla pues eso eso se nota se nota entonces ¿qué pasa? que si empiezo a hacer entrenos o entreno poco no hago muchas pesas o casi nada y que hago a veces que meto un tirón pero me coloco ahí le meto 20 repeticiones de algo y tal por ir haciendo y tal pero ¿qué pasa? que a veces no tengo hueco y otras veces tengo que entrenar ese día y entonces yo tengo un poco la norma de que si voy a entrenar y quiero rendir pues no hago pesas ese día no hago pesas así de sencillo no hago pesas ¿vale? entonces claro eso pues hace que no estés tan fino no estés tan delgado ¿vale? es lo que tenemos aquí una cosa a la otra puedes hacer más pesas estar más delgado pero luego claro estás cansado y luego el entreno pues no te va a lucir igual vas a ir un poco más cansado el corazón está un poquito más cansado poco más pero bueno un poquito y bueno si quieres digamos ir con las condiciones óptimas al entreno pues tienes que no haber hecho pesas ese día para ir bien ¿vale? es verdad que si te lo organizas muy bien y la haces por la mañana pero claro hay que tener el el tiempo ¿no? de cuadrarlo y por ejemplo si vas a entrenar de noche pues al entrenar pues hacer las pesas por la mañana y entonces sí ahí sí pero como se te ocurre hacer pesas por la tarde y salir a las dos horas pues cagada ¿no? así que eso es lo que ha dado el entreno ya digo no ha estado mal contentillo bien si se hiciera a extremo pues más o menos esto se podría sacar unos 10 segundos más rápido quizá algún segundo más rápido estos 5 diviséis serían 5 5.05 vamos a redondear más o menos que por ahí es un poco lo que tengo de algún entreno que le he metido así fuerte con un poquito menos de nivel con un poquito menos que 3.45 un poquillo menos con 300 me parece o dos largos bueno pues eso ¿vale? entonces quería comentar varias cosas rápidas lo que me he llevado ha sido este para ir un poco ligero no me he llevado este que pesa más que ya me lo llevé algún día y este ya pesa más pero he intentado salir un poquito pronto a las 6 más o menos me comí un poco más de calor pero hemos podido prácticamente casi en ningún momento lo he tenido que encender solo a última hora que me han me han apagado todas las luces de bueno no las han encendido de la carretera del mirador un trozo y me he encontrado el sopetón que contaba que iban a estar encendidas y venían coches de frente no me he fijado y tal y cual y cuando ya me he metido digo hostia que está oscuro del todo entonces ¿qué pasa? que he tenido que ir por la acera un poco a tientas y ahí he perdido un poco de tiempo ¿vale? un poquito algún segundillo por eso porque iba por la acera que hay farola y no te puedes chocar con una farola claro tienes que andar con ojo porque te pegas uno estoy con una farola por la acera que flipa ¿sabes? y tienes que ir un poco he bajado un poco el ritmete y luego ya he cogido esto como he podido lo he buscado ahí lo tenía en un bolsillo y lo he encendido pero claro tienes que buscarlo a oscuras que no lo ves y dices ¿dónde está esto que enciende? y no sabes si está aquí o dónde está hasta que le das a la redonda que a la palanquita esta naranja y ya lo enciendes ¿vale? y bueno eso pequeños bajes ¿vale? así que quiero decir eso y sobre todo lo que he procurado es eso no reventar hacerlo a un ritmo normal fuerte que decimos vivo sin hacerlo a muerte y sacar el nivel para ver un poco cómo estaba el nivel mira 4.30 está razonable esto tiene otro día 4.31 4.30 me cuadra estoy bien bien contento y ahora os voy a comparar para que veáis no tengo pulsaciones porque no no me he llevado la banda ni he activado el pulso muñeco en muñecas mira vamos a mirar cómo estoy de pulso que ahora estoy hablando y tal estaré un poco nervioso porque cuando hablas y estás ahí pensando las cosas ahora estaré un poco alto pero bueno es normal que ahora esté alto porque estoy recién bueno recién no reciente pero que no he descansado nada he empalmado llegar y comida y para aquí y para allá bueno a ver cómo está no sé si se ve 74 madre mía 74 bueno esto luego se bajará si quedas tranquilo si te tumbaras baja más y para de hablar baja más 67 bueno veis ya veis parece en una duntería pero bueno debo estar a 60 en reposo bien medido 60 por ahí que es normal porque te has metido un entreno un poco ligerito es normal vale y ya está vamos a ver si me tengo más pesas y con eso nos afinamos un poco vale al final yo peso lo mismo más o menos voy a pesar lo mismo pero en vez de tenerlo en la barriga la grasa lo voy a tener un poco más repartido vale es lo mismo va a ser con el mismo peso porque yo cuando hago pesas subo de peso subo un kilillo vale es decir que no voy a pesar menos que ahora pero sí que voy a tener digamos un poco más de músculo y un poco menos de grasa es lo único que va a variar eso es malo para distancia muy larga pero bueno para estas distancias que hago no es decisivo el tener menos grasa en la barriga pero sí que es verdad que si estuviera con tiradas que ahora os voy a enseñar tiras de 50 a 60 kilómetros ojo entonces sí que habría que mantener la grasa que tengo en la barriga porque como bajas de eso ya te quedas pajarito como se dice en una tirada grande vale y ya está os voy a enseñar entrenos para que veáis un poco que lo he comentado antes esto lo vamos a ocultar así para que no le haga el brillo vale y a ver si esto se ve qué pantalla se ve más o menos sería ahí para que se enfoque más o menos por aquí vale lo tengo aquí guardado mira para que veáis entrenos que yo tenía y veáis un poco los ritmos que yo sacaba con 51 años vale esto es 2019 51 años tendría serían 56.370 vale 56 1371 a 5.33 fijaros que lo he sacado a 5.16 pues podía yo cuando estaba fino fino bien trabajado más que fino bien trabajado pues 56 cash con 1400 casi a 5.33 o sea imaginaos la diferencia de ahora solo estar sacando 23 cash 345 a 5.16 vamos es mierda comparado con lo que sacaba 56 cash vale y para que os hagáis una idea eso fue bueno marzo 31 de marzo 2019 estaba preparando ultra barcelona 100 cash preparándolo la siguiente semana la siguiente semana esto es la primeros no la última semana marzo si era primera de abril y la siguiente para que veáis la tenía siguiente semana estaba haciendo domingo 14 de abril ves o dos semanas después 67 cash 1900 casi positivos a ver si se enfoca bien 67 1800 1000 casi 900 vale si que es verdad que aquí hay mucho tiempo perdido y grabaría seguramente ves si lo tengo grabado vídeo en mi canal ahora os pondré ya para que tengáis el enlace del vídeo 67 kilómetros 1900 a 6 0.3 el kilómetro se dice pronto vale 6 horas 47 vale es verdad que eso es neto aquí hay una hora aquí pero seguramente porque grave muchísimo lo tengo aquí el vídeo que es este 67 cada 3 semanas de ultra barcelona vale tira la larga y tal bueno ahí está bueno si lo buscáis ponéis 67 ultra barcelona y os saldrá vale en RT3 os saldrá ahí seguro vale bueno y dice bueno y cuánto estabas entrenando para tú sacar esa a 6.03 67 kilómetros 1900 a 6 el kilómetro cuánto estabas entrenando de volumen cómo estabas trabajando qué estabas haciendo qué hacías tú para tener ese nivel pues estaba haciendo 174 a la semana de volumen de kilómetros y unos 4.000 500 positivos se dice pronto vale unas 16 horas semanales más o menos de entreno vale voy a ver si encuentro el lo tengo aquí lo tenía lo tengo que que buscarlo en perfil en perfil por aquí a mí me gustan los vídeos así tranquilos ya por la noche vale hay que colocar aquí en vez de que estamos en el año este hay que cambiar y poner octubre 2018 a octubre 2019 en esta fecha nos va a salir y estábamos esto era la semana de 56k es esta que creo que eran pues 215 215 con 4.000 solo positivos pocos porque era más llevadero 215 a la semana de correr se dice pronto en 16 horas o sea que también le dimos caña porque es en 16 horas no hemos usado no hemos usado 21 horas para hacer los 215 hemos usado solo 16 luego la semana siguiente estábamos haciendo 158 3.500 la semana siguiente 174 4.500 vale y la Ultra Barcelona fue por aquí más o menos esta creo que era la de descanso 106 sí activación y tal esta sería la anterior y creo que esta es la de Ultra Barcelona no tirada larga esta todavía entonces me falta una semana 51 kilómetros otra vez en 1400 en 5 horas 7 esta sería la de Ultra Barcelona que salió en eso Ultra Barcelona 2019 108 4.000 en 15 horas me parece que salió 15 horas algo 14.39 pero aquí creo que solo está el neto creo que eran 15 horas algo pero bueno estaba bien general mira categoría el 2 que se dice pronto categoría el 2 de Ultra Barcelona 2019 y el 13 de la general comparado con los jóvenes ya pero si lo comparamos con 15 horas 20 tiempo oficial os acordáis que ahora decía así que que bueno que eso que es cuando yo he estado más rápido de todos de todos los tiempos ahora os pongo también cuánto se acaba más o menos en media maratón que estaba 20 segundos más rápido que ahora lo que sacaría en media maratón a muerte yo ahora me pongo media maratón a muerte con 400 positivo por ahí y yo antes estaba todavía 20 segundos más rápido que ahora media maratón se le hiciera a muerte que hoy no ha sido a muerte pues todavía está 20 segundos más rápido y eso pues lo da aparte que tenía 4 años menos 51 años en vez de 55 aparte de eso pues lo da el volumen el volumen al final es maestro es jefe el jefe el volumen volumen con del nivel volumen y tiradas grandes tiradas como yo digo 60 y pico de tirada larga o sea hay que echarle tiempo hay que echarle muchas ganas para meterte semana a semana cada domingo de 50 para arriba en la tirada larga más luego tirada de 30 20 y pico como las normales de diario casi entonces bueno eso por eso era más bueno yo porque aparte que tenía 4 años menos y eso implicaría vamos a poner unos 4 o 5 segundos por año que vas perdiendo cada año que pasa yo con 56 el año que viene pues seguramente seré 4 o 5 segundos de media más rápido más lento por kilómetro que ahora seguramente vale y ya está yo podría volver a sacar otra vez ese nivel que tenía posiblemente me podría acercar con todo el trabajo de volumen de ir a 170 a 180 a la semana posiblemente me podría acercar pero casi seguro que a lo mejor estaría 10 segundos vamos a poner no 20 como ahora pero a lo mejor estaría 10 segundos más lento por kilómetro probablemente difícil saberlo y hay que dedicarle mucho tiempo porque esto levantar este digamos este volumen levantar este volumen esto implica varios meses para subirte a ese volumen y trabajarlo bien y estar adaptado a esa cantidad de kilómetros no lo haces en bueno pues este mes voy a entrenar fuerte y voy a sacar 200 a la semana no pues no te sale tan fácil hay que echarle 3 meses o algo así para ahora levantar un volumen de esos un volumen de esos es pues hacerte un lunes de descanso si has hecho el domingo tirada larga un lunes de descanso o un poco de bici o algo así o descanso el martes ya empezar con 20 o 25 kilómetros y miércoles 30 jueves 30 viernes 30 y luego meterte unos 60 kilómetros el domingo o hacerte 30 también un sábado y tal para que al final te vayas a 170 180 a la semana necesitas meterle bestialidades de volumen eso al final da un entreno da una capacidad ¿no? de pulmonar de eficiencia de que las piernas no no se no les duele nada cuando le metes el volumen si le metes 70 sí que duelen claro y 60 pero quiero decir que en un entreno de 30 van como quieren ¿no? implica eso ¿vale? y para que os hagáis una idea comparado con lo que he sacado el 23 345 516 vamos a poner que puede parecer algo pero es caca ¿vale? es caquilla pues mira el récord lo tengo aquí que se puede ver yo lo tengo todo anotado si entráis en mi Strava buscáis RT3 en el Strava Ángel RT3 y me encontraréis pues mira yo el récord de media maratón lo tengo maratón media maratón aquí una hora 37 con actividad Strava mira es una bueno lo calculo automático me lo calculo automático es mejor estimado estimado una hora 37 ¿ves? en 20k una hora 31 el 15k una hora 10 millas uno 10 ¿vale? entonces bueno es este entreno y de aquí pues me sacó el Strava pues las mediciones media maratón tal y cual pero bueno en este caso serían 28 para que os hagáis una idea un entreno de 28km 663 positivos a 4,46 si ahora estamos hablando de que estoy contento de haber sacado 23,345 a 5,16 pues haceros una idea si yo no estaba contento 28 663 a 4,46 y aquí no hay truco de pérdida de tiempo porque hay 3 minutos que esto será el momento de darme la vuelta o nada un baño rápido de 3 minutos escasos ¿vale? o sea que aquí no hay pérdida de tiempo que no es que diga bueno es que estás descansado 20 minutos ¿sabes? no, no 4,26 ¿vale? así que bueno me gustaría volver a esos niveles pero eso está sacado cuando estaba haciendo 170 180 la semana ahí está el pequeño problemita mira ¿ves? y el RAP lo teníamos a 4,20 ¿ves? el RAP de Strava cuando lo ponía el Strava a 4,20 bueno si ahora estamos calculando un poco el equivalente a un RAP de 4,30 mínimo mínimo queda más ¿no? pero mínimo claro yo tendría que estar sacando ahora un nivel de corredor de 4,10 4,10 y 20 y pico de nivel de montaña algo así bueno pues ya está bueno pues ya está comentado a la jugada ¿vale? no hay mucho más no me alargo más con el vídeo que si no al final se va a hacer esto muy largo mira la cafeína que he usado es esto cápsula de cafeína HSN lo comenté el otro día y es esto cápsulas normalitas ¿vale? es cápsula no es una pastilla porque la cafeína no puede ir a una pastilla porque se les haría va siempre en cápsula ¿vale? y ya está 200 miligramos sí que se nota no es que diga no es que diga es como un gel yo no uso geles que llevaría en cafeína pues ahora ahora mismo no uso geles ya hace varios años pues si usaras un gel es un poco parecido no es que diga es que me ha dado un chute bestia no como si te tomas un gel con cafeína una cosa parecida no es que vaya a ser la hostia ¿vale? pues venga un saludo creo que se ha hecho 20 minutos más lo otro madre mía esto este vídeo va para este va para el RT3 oficial RT3 Trailrunner ¿vale? y los otros vídeos que estoy subiendo que tienen música que son los entrenadores de cuesta de búltiplos y tal y como estaréis viendo este en RT3 Trailrunner que lo sepáis que iba a pasar los vídeos a Ramble ¿os acordáis? a Rumble pero me he encontrado el problema de que Rumble solo te deja una calidad de 480p es decir que no es un 1080p está 1080p 720p y 480p ¿vale? es decir que claro la calidad era pésima no podía aunque yo lo subía a 1080p puedes subir a 1080p había una manera de engañarlo que era subirlo a 4k y entonces sí que te daba el 4k pero como lo subo a 1080p te daba 480p ya el vídeo terminado entonces claro al final no me ha funcionado el tema quería ponerlo ahí porque estaba bien ahí no se perdían los vídeos y tal al final he tenido que crear digamos crear o rehabilitar el canal de máxima trance de música que como al final ya me habían metido una falta de derechos de autor por poner música que está en Youtube por poner música que está en Youtube y a otros canales no le han puesto la falta pero como yo lo he emitido en directo es el problema cuando tú pones un vídeo con música y lo pones en diferido en Youtube normalmente te lo silencian o simplemente no tienen monetización que eso es siempre y ya está o te lo silencian pero no te meten una falta pero ¿qué pasa? que yo como emito pinchando ¿vale? entonces ¿qué pasa? que es como más grave Youtube lo ve como más grave entonces me había metido una falta ya una falta con tres faltas te pueden cerrar el canal ¿vale? quizá no pero más o menos teóricamente tres faltas te pueden cerrar el canal ¿vale? entonces ¿qué ocurre? que me han metido una falta me tiene una falta hace ya un mes o dos meses ¿vale? y entonces ya por eso corté digo pues nada el canal Máxima Transa Youtube lo olvidamos digo ya no subo una mierda más de música porque son unos cabrones y digo me van a cerrar ese canal y entonces lo que he hecho es nada descartarlo como música y volverlo a poner un poco para un poco pupurrí ¿vale? entonces ahora le he llamado RT3 Vídeos Extra porque al final es Vídeos Extra ¿vale? hay un poco de pesas hay sí pesas bici hay de todo reparaciones hay un poco de todo ¿vale? y los diarios de Detray no vídeos grandes bien grabados y tal pero bueno los diarios de Detray ¿no? los comentarios igual que este que os estoy comentando hoy pues un poco un poco parecido más cortos ¿vale? y ya está eso es lo que ha quedado en RT3 Vídeos Extra lo que quiero decir es que veis este y diréis ¿y todos los días anteriores no has entrenado? sí he entrenado y están subidos a RT3 Vídeos Extra lo buscáis y ya está si no ya pondré un enlace en la descripción de este vídeo y ya está y ahí tendréis los vídeos de los entrenos más o menos diarios que además les pongo un poquito de música y ya está este pues ya digo este va sin música y va para para el canal oficia RT3 Trail Runner ¿vale? un abrazo son la una de la madrugada no lo voy a editar ahora voy a coger un poco de información de aquí del tema de cómo va la guerra ¿vale? aquí tenemos el canal este de la quinta columna que tienen la quinta columna TV ¿vale? y aquí tienes todos los directos ¿vale? y no sé si hoy van a emitir no sé si han emitido hoy en Twitch o no han emitido la verdad porque he estado liado con esto pero ahí tienen ellos tienen no vamos a decir corresponsables oficiales pero tienen gente claro esta la quinta columna estas son como doscientas mil personas para que os hagáis una idea entonces están repartidos por el mundo entero ¿vale? entonces pues tienen gente en el propio Israel gente que está viviendo allí y les pasa la información directa sin ningún tipo de de que no es un canal de la tele que no sabe si te dan la información bien o te la dan a través de lógicamente de agencias y puede haber intereses y te la dan de una manera o de la otra ¿no? puede haber ciertos retoques ¿no? y en este caso pues es gente que directamente graba un un mensaje de audio y dice mira esto es lo que está pasando aquí que estoy yo viviendo aquí en Israel y esto es lo que ha pasado ¿vale? y bueno hablaban del tema no me voy a enrollar pero hablaban de que de que ahí tienen la cúpula de hierro y la cúpula de hierro tiene que cortar todos los todos los cohetes que lanza jamás ¿no? y bueno ya lo miráis si queréis ya digo es el programa 532 a partir de la hora del directo empiezan con ese tema a tratarlo ¿vale? y y que iba a decir bueno pues explican eso que dice es imposible que hayan pasado mil cohetes de golpe dentro es imposible imposible de hecho hay gente que habla ¿no? simpatizantes que hablan que están viviendo allí o que han trabajado de militares de militares que han trabajado de militares en la zona de la frontera que saben digamos como están las medidas de seguridad en la en el corte de la frontera dicen es imposible que se hayan podido meter mil personas con tractores para dentro y que hayan podido comprar en Israel los las hélices los motores para hacer los ¿sabes? los ¿cómo se llame? los ultraligeros estos con los que volaban dice es imposible no les dejan dice o sea que ahí ya lo dejo a vuestro ya mirad el programa que ahí hablan más claro yo no puedo hablar tan claro ¿vale? y ahí está y que la cubla de hierro lo tiene que parar todo y en este caso no lo paro ¿vale? que es el sistema digamos que tiene antimisiles allí en Israel ¿vale? pues venga hasta aquí puedo leer un saludo un abrazo que vaya bien adiós